mirá el avión suiz la crucecita y tal si, creo que en la terminal para ir a todos los destinos más internacionales estoy tomando mi ICT cosa que en Argentina caducó en Argentina habían las latas cuando yo era chico tenía 12 años y tomaba lata del Lipton ICT Pitch se lo dije como un pelotudo bárbaro y ahora lo único que tengo es venir a Europa a tomar Lipton en realidad yo vine a Europa a buscar Lipton era tan fanatismo que había que dije bueno, voy a venir a Europa a tomar Lipton ICT vos que pensás al respecto? yo estoy pensando que es bárbaro para ustedes que están en Argentina y no tienen esto disfrutalo papá mira la cara de Felicina ahhh 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 ahhh